Miércoles, semana cuarta del tiempo ordinario, año impar. Sus compueblanos no aceptan la sabiduría de Jesús el carpintero. Marco 6, del 1 al 6. A un profeta lo desprecia en su patria. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no los reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta despreciado es en su tierra. Entre su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo salió a unos pocos enfermos imponiéndole en las manos. Jesús se admiraba de su resistencia a la fe. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. En primer lugar, Jesús es despreciado en su pueblo natal, allí donde la gente conoce tanto a él como a su familia. Los prejuicios se imponen a la evidencia. Sus compablanos se sorprenden y maravillan de su sabiduría, pero no lo aceptan por su origen familiar y pobre. No es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago. Sus paisanos reconocen su sabiduría, pero no pueden creer que se manifieste Dios en personas tan humildes y corrientes. Jesús se reconoce a sí mismo como profeta despreciado en su tierra y se admira de la resistencia de ellos a la fe, en contraste con la fe que hemos visto en tantos otros como Jairo y la hemorroiza. Les molesta, además, esa forma de hablar o de actuar que se sale de lo comúnmente establecido en la tradición de sus conciudadanos. Por eso no puede obrar allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole en las manos. En segundo lugar, los hermanos de Jesús. Para entender mejor el relato, es importante señalar que en la lengua semita, la palabra hermanos se utiliza también para designar la relación entre primos y tíos. En el libro del Génesis, por ejemplo, se dice que Lot es sobrino de Abraham, hijo de un hermano, y pocos versículos después los trata a ambos como hermanos. No significa, por tanto, que Marcos considere que los mencionados, Santiago, José, Judas y Simón, fuesen necesariamente también hijos de María. Jesús, de hecho, ha dicho expresamente a sus oyentes que su familia, su madre, sus hermanos, son aquellos que escuchan la voz de Dios y la ponen en práctica. Él nos hace a todos posibles miembros de su gran familia del reino de Dios. En tercer lugar, la carta a los hebreos nos recuerda hoy que Dios nos corrige porque nos ama como a hijos. Acepte la corrección porque Dios los trata como hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Por tanto, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Y como hijos de un mismo padre, hemos de procurar entre nosotros la paz, la santificación, la gracia de Dios. Los compablanos de Jesús no quieren reconocer su sabiduría y poder porque sus prejuicios se imponen a la evidencia. Para ellos, él no es más que un simple carpintero y conoce muy bien a sus pobres familiares. ¿Qué van a saber? Les molesta además que su forma de pensar, de enseñar, de actuar se salga de lo tradicional. Por eso lo rechaza. De modo que Jesús se tiene que marchar sin poder ejercer su labor liberadora. Preguntémonos, ¿acepto yo la opinión de personas humildes o pobres con la misma parcialidad que a otras de nivel económico, social o cultural más alto? Tampoco nosotros estamos libres de ese tipo de prejuicios pues también entre nosotros puede suceder que cuando alguien se sale del esquema tradicional se le condena, se le estigmatiza, se le expulsa. Ser como Jesús y optar por la causa que él optó pueda acarrear problemas serios con la familia, con la sociedad, con la religión. Preguntémonos si estamos dispuestos a asumirlo. La carta a los hebreos nos recuerda que Dios, como Padre, también corrige a sus hijos porque los ama. El mismo Jesucristo, incluso, como dice la carta a los filipenses, siendo hijo aprendió sufriendo lo que es obedecer. Con ese espíritu hemos de recitar el Salmo de hoy diciendo Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Y la misericordia de Dios dura para siempre. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. Bendice alma mía al Señor. 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 Gracias.